Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Ok, si por si acaso usted no conoce, en el Pacífico hay de todo para que goce, cantaores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adore. Ok, esto da una conexión como un corrillo, Chocó, Valle, Coco y mis paisanos de Nariño, todo ese repertorio me produce orgullo, y si somos tantos porque estamos tan al mucho bueno, dejemos ese punto al lado, hay gente trabajando pero se ha contado. Allá rastrilla, hablan guiado, te preguntas si no has anguiado, si estás quedado, si lo has copiado, lo has vacilado, si dejaste el que está malo o te lo has rubiado. Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Unido por siempre, por la sangre, color y hasta por la tierra, no hay quien se me pierda, con un vínculo familiar que aterra, característico en muchos de nosotros que nos reconozcan, por la mamá y hasta por los rostros, en hijos, estilos. Con tu cantor que tengo, dirla bien a tu cantor y oírle sus argumentos y dírmele que en otro tiempo yo fui música mayor. Yo fui aquel que cogí la flor antes que la cogiera no es y si porque no sé cantar, decir que no me quedé. Ya hoy decir que no me quedé, ni de mí ya no haces caso, pero si dormí en tus brazos varias noches sin cesar. Tú no lo pones ni gas y sos de gran sentimiento y si decís que yo miento equivocada es que estás. Dírmele a tu dichosa que está gozando de ti, que sepa pero que advierta que ante ella se vio yo me vi. Dírmele que no sea pendeja y que goce de su albedrío y por el conducto mío yo la puse de vera. Dírmele que yo fui primera a aquel que cogí esa flor, esa flor tan miguelosa y viva tu ira hermosa con tu cantor. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y les voy a leer las cosas. Para los jóvenes mismos, para los viejos bizcochos, para los que no me quieren, vigo los detenido. A nadie le tengo miedo, tan solo el toro me invitado, que me tuvo toda una tarde yo corriendo y le paro. Muchas gracias. ¡Ajá! Es un municipio muy rico en cultura y se caracteriza por la calidez humana de la gente que lo habita. Se puede decir que nuestra cultura está muy vigente, porque existen personas que tienen como atención rescatar cosas que para algunas personas son simples e innecesarias, pero que en realidad tienen mucho significado en nuestra cultura, como son nuestros platos típicos, bailes típicos, campos, no solo campos artísticos, sino también espirituales. Por otro lado, encontramos personas que se aferran aún más a nuestra cultura y contribuyen a ella formando grupos de chiquenía, de desarrollo cultural entre ellos. No solo en cultura los grupos, los platos, los cantos, sino también los cuentos, los refranes, los... los alabados, bueno, etc. Por consiguiente, lo que queremos hacer con este trabajo es que la tradición moral chofuana no se pierda, al contrario, que se enriquezca más y podamos tener en cuenta que la cultura no se acaba y siempre apestará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!